El primer ministro británico Boris Johnson ha salvado este lunes la moción de censura interna gracias al apoyo de una mayoría de diputados conservadores. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo, castigado por el escándalo de las fiestas en Downing Street durante la pandemia, sufrió un fuerte varapalo al ver cómo 148 parlamentarios toris, de un total de 359, votaron por retirarle la confianza. Más del 40% del grupo parlamentario conservador votó en contra de su propio primer ministro, un castigo mayor del que sufrió su antecesora, Theresa May, en 2018, que sobrevivió a un voto de censura para terminar dimitiendo pocos meses después ante la presión del partido. Apenas dos horas antes de la votación, Johnson hizo un último intento por desalentar a los rebeldes en una reunión privada con los diputados toris. En ese encuentro, resaltó que bajo su liderazgo lograron la mayor victoria electoral en varias décadas, hace apenas dos años y medio. Contra el jefe de gobierno se han pronunciado diputados procedentes de todas las facciones del partido conservador, desde los más fervientes partidarios del Brexit hasta el ala más moderada. Incluso le han dado la espalda a algunos de los parlamentarios que lograron su escaño por primera vez gracias a su empuje electoral de 2019.